¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Su helicóptero despliega soldados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea! ¡Han tomado bravo! ¡Repliegue! ¡Vamos! Tu compañero cubrió tu espalda. Te toca. ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Ataqué el diálogo en vuestra escuadrícula! ¡Guau, veo el sila activo! ¡Nos están ataquiendo a cubierto! ¡Vamos! ¡Da gracias a tu compañero! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Necesito un arma! ¡Vinor abatible! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No te arreguen! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Dotación de mortero a la especie. Recibido atlas. Lanzamiento. Tienen tropas. ¡Vamos! ¡Es el cobre! ¡Quédamos, Dios! ¡Haga lucha! ¡Sermados, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!